Me hace daño el corazón al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Me hace daño el corazón al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me vaya Juro nunca volveré a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me vaya